Bueno, bueno y calurosísimos días, días infernales, 27 grados a la noche y media de la mañana. De verdad os lo digo que esto es inaguantable, en dos palabras, inaguantable, no aguanto este calor. Yo creo que prefiero el invierno, o sea, el verano es muy bonito si tienes aire acondicionado, si tienes una piscina y si tienes una playa al ladito de tu casa, pero si no, es un infierno. Las cosas como son, hace mucho calor. Y yo el calor me pone fatal, todo te molesta, todo te molesta y nada, pues eso, acabo de dejar los peques en el cole de verano. Van muy contentos, la verdad, les gustó, les gustó mucho a los dos. Están entretenidos, están con otros niños, como dije, y se relacionan, así que me quedo yo mucho más tranquila también. Allá me llegó una notificación de Shane de que me ha llegado un paquete en Ceuta. Yo siempre que pido alguna cosilla, bueno, no se lo pedís mucho por ahí, pero cuando me ha mandado mi madre paquete y demás, siempre pongo el apartado de correo de Ceuta y me llega. Me ha tardado un mes, un mes justo. Y voy a ir a recogerlo, aprovechando que están en el cole. Lo que pasa en Ceuta son las 10 y media, me toca dar prisa, estoy sin desayunar, o sea, voy a desayunar allí. Inshallah, desayuno, recojo el paquete y me vengo a por los peques. Salen a las 3, que serían las 4 de Ceuta, tengo tiempo, tengo tiempo. Y nada, ¿veis? Un beneficio tener a los peques en el cole de verano. Si no, me los tendría que llevar conmigo y yo no, a mí no me importa porque es que yo me los he llevado a todos lados siempre, desde siempre. Pero que hace mucha calor, hace mucha calor. Los yo, si no hubieran tenido el cole de verano, pues me hubiera ido con ir a Ceuta, hubiéramos pasado el día en la piscina y tal. Pero bueno, aquí están mejor, están entretenidos y como digo yo, hacen amigos, hacen amigos. Y nada, tengo una triste noticia. Ayer visteis en el vídeo de que los gatitos chiquititos y tal, que no sabía cómo alimentarlos. Pues mira, cuando fui al gimnasio, ayer ya de hecho ya dejé de grabar sobre los gatos porque me puse súper mal. Lo he pasado muy mal y vengo a dar la vuelta cuando viene mi marido por la noche igual. Además que mi marido le encanta, está cogiendo mucho cariño a los gatos y él antes no era gatuno porque su madre, vamos, es un poco, por así decirlo, anti-animales. Nunca le ha inculcado el amor por los animales y gracias a mí y tal, le encantan los gatos y el gato que ve, si tiene una tindecita cerca, le pone cacharrito de comida. Y me da muchísima satisfacción verlo así. Y nada, bajé, me bajé al gimnasio y digo voy a ver los gatitos a ver si les puedo dar de comer tal y cual y comprar las jaringuillas para alimentarles. Ya no estaban, o sea, yo cuando estaba estudiando escuché a una vecina que viva al lado de mi casa gritando. Una mujer mayor, además habla español también, tiene papeles españoles, marroquí, pero bueno, diciendo llevarse a los gatos, llevarse a los gatos ya esto, no sé qué, que son, que traen bichos, parásitos. Lo estaba diciendo en árabe y le dijeron que ya se lo iban a llevar y se lo llevaron. Se lo llevaron, imaginaros, se han llevado hasta los gatitos de naranjita. Naranjita estaba amamantando a sus bebés, tenía tres y a los tres lo estaba amamantando. O sea, han quitado a sus propios hijos, o sea, es que demasiado fuerte, no se han llevado solamente a los chiquititos que no tenían mamá, no, se han llevado a todos. Pilló un cabreo y una impotencia de no saber qué hacer. Pues figuraros, anoche vino mi marido y se lo comenté. Me dice, no, si está negrito, negrito y el gatito, uno de los gatitos de naranjita. Digo, ¿en serio? Digo, o sea, ayer no estaba. Yo creo que a donde lo hayan llevado, el gatillo, no sé cómo, porque es que es un mini gatito, ha sido capaz de venir hasta donde estaba. O sea, a lo mejor no lo han llevado muy lejos y los gatos son muy listos. Los gatos son muy listos y a veces nos dan 20 vueltas muchos de nosotros, de verdad. A mí me impresiona mucho. Tiene mucha capacidad. El gatito solo volvió hasta donde estaba su mamá y hoy estaban los dos juntos. Cuando he salido por la mañana, lo he visto a los dos juntos y he muerto de amor. Le he gritado a mi marido desde el balcón, no sé, no sé, ahora cuando bajes trate la tita de comida y le ponemos. Ya está. Me produce mucha satisfacción poder darle de comer a los gatitos estos, la verdad. Es como hacer un poquito el mundo mejor y deberlo a ellos. El cariño que te dan, que te inspiran y la puerta que sí, que te inspiran porque les da de comer. No vamos a ser tontos. Pero los animales son muy buenos, de verdad, y te recompensan muchísimo. Bueno, no me enrollo más. Me voy pitando y ya os enseñaré luego el paquetito de Shane que estoy deseando recibirlo. Únicamente como adelanto, es ropa para el gimnasio, para ir esto potente. Ropa sin más veraniega porque las mallas largas me asfixiaban en el gimnasio. Y oye, me hacía mucha ilusión. Nunca he comprado un Shane en la primera vez y me hacía muchísima ilusión. Así que nada, vamos que nos vamos para Ceuta. No he grabado nada cuando he estado en Ceuta porque he ido a lo loco, a las cuatro cosas que tenía pendientes que hacer. Y diréis, si ahora hace nada, hace nada, hace días, está en Alicante. Pues bueno, me ha llegado un paquete de Shane que como he dicho al principio del vídeo lo pedí hace un mes. Y me ha llegado, llegó ayer. Y bueno, en teoría tiene 15 días para recogerlo. Yo no estaba segura, digo, mira, prefiero recogerlo hoy y ya me lo quito de en medio. ¿Qué pasa? Pues que he periodo todas las mañanas entre pito y flautas. Pero bueno, he aprovechado bien. Me he encontrado una suscriptora súper amable de Ceuta. Me da mucha alegría, de verdad, que me paréis, que me poneros caras. Y bueno, pues cuando me decía Aurora, me gusta mucho lo que haces, me produce una satisfacción enorme. Me encanta y me da ir subidón. Me da ir subidón. Vengo sudando, sudando, sudando. Y mira, acabo de salir del mar ya. Todavía está la cosa con lo de Leite. Las carnicerías de los barrios están cerradas. No tienes carne. Las pescaderías están cerradas. No tienes pescado. ¿Qué hay que hacer antes de que llegue la fiesta? Unos tres días antes. Porque suelen cerrar incluso dos días o tres antes las pescaderías. Provisión, provisión de pescado. Pero claro, unos boquerones no los puedes tener congelados una semana, se ponen malos. He ido a Ceuta, al mercado. Digo, a ver si encuentro algo. Nada más que había dos puestecillos abiertos. No había nada. Ya había gambas y tal. Y digo, con el calor se va a oler el cuchillo picado. Digo, nada. ¿Para qué me atraes gambas? Y gambas tengo en los congelados. Únicamente tengo que sacarlas. Pero como no las he sacado y voy con la hora justa, ya no me daba tiempo a organizarme la comida. Que es lo que yo estaba preocupada. Al final digo, mira, ya hace unos macarrones, unos espaguetis, algo rápido. Porque con el calor es que no tiene ganas de comer nada de cucharos. O sea, yo ahora ponerme a comer unas lentejas. Me las como porque sé que son sanas y buenas. Pero mis niños no se las van a comer. Porque salen a las tres con el calor, imposible. Leila, la pasta no la hace gracia. Lo que es espaguetis, macarrones, se come pero que no, no, no. Entonces como sé que no va a comer bien, pues le he comprado aquí en el Marján. En los supermercados sí tenemos carne y pescado. Sí hay, no sé por qué hay. No lo sé, la verdad. Hay carne, la verdad. No hay de que digas, wow, el fin del mundo, no tengo carne ni pescado. Sí hay carne, hay pescado, hay de todo. Los supermercados, la fiesta fue el jueves creo que fue y el viernes ya estaban abiertos. O sea que tampoco al fin del mundo, tampoco tienes que llenar la despensa porque están los supermercados abiertos y hay de todo. Voy para, mira, sudando, chorreandico, chorreandico, de verdad horrible. Ya voy a enseñar ahora en la casa el paquete de Shane. Tengo muchísimas ganas de abrirlo. Yo me he pasado por el Eroski para pillarle porque esto a mí a mí le encanta. Lo compré en el Lider, en Alicante. Era más económico, era marca blanca. Aquí está 3 euros casi, 2,89. Son como unos ennaz de puré y le encanta. Y le he pillado 3 porque aquí eso no lo hay. Y le he cogido dos de estos que a 1,55 euros. Marca del super, más económico. Pero claro, si le están modando de comer a los gatitos de la calle y demás, es que nos arruinamos. Necesitamos un sueldo solamente para los gatos. Me he pasado por la librería también de Ceuta. O sea, yo soy de la opinión de que el verano es muy largo y los niños tienen que estudiar porque cuando entran al curso siguiente, muchos entran que parece que les ha dado una amnesia, un Alzheimer y se les ha olvidado muchísimas cosas. Y la base hay que mantenerla. O sea, el día es muy largo, hay tiempo para jugar, para ver tele, para saltar, para ir a la calle, para todo. Y el estudio es muy importante. Y bueno, me he liado a comprar cosas. Yo creo que con esto estamos al verano. Espero yo que lo hagan... No es que lo hagan todos, sino que sepan lo que están haciendo, que sigan con la base, que no quiero que las pierdan mis niños. Sobre todo a Ismael le he cogido, a Leila le he cogido dos cosillas, a Ismael le he cogido dos cuadernillos. Esta marca os la recomiendo. No son los típicos de rubio, ya van cambiando y son cuadernos de atención a la diversidad. Le he cogido el 5 y el 6. Y le he cogido este, el típico libro de verano, vacaciones santillanas. Él lo tuvo el año pasado, de primero, de la misma editorial y va muy bien. Vienen de todas las asignaturas, te viene la típica lectura al principio, la lectura comprensiva, actividades. Y te vienen actividades de todas las áreas principales, de lengua matemática y gestión natural y social. Y para Leila le he cogido este, que nunca le he visto yo. Este método no lo conocía yo, es de Bruño y es un método de electroescritura. Y le he cogido el número uno, porque bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco y a ver si este lo hace bien. Son carillos estas cosas, pero oye, me he gastado 50 euros en la librería. Estas cosas, bueno. Y luego le he cogido este. Este lo tuvo Ismael también en infantil y me gustó el método este. Es de la editorial Anaya y es de rumbo a primero de primaria. ¿Qué pasa? Que me toca poner con ella, porque como yo, Ismael sí lo puedes dejar haciendo cuenta y demás. Aunque te va preguntando. Pero Leila no la puedo dejar sola, porque estoy chiquitita y no controla y se le hace páginas y hace páginas al tum-tum. Entonces me toca poner con ella. Aurora, ¿qué has hecho con las llaves? Siempre me pasa lo mismo. La he guardado en el monedero. Me voy pitando, son las dos menos cuarto, tengo el tiempo justo de entrar a la casa. No me va a dar tiempo a ducharme. Voy a poner la pasta, la salsa de tomate y dejar la comida hecha, las patatas cortadas. Rezar e ir a por los peques para cuando salgan del cole, que tengan su comida hecha, coman y descansen, jueguen y hagan lo que quieran. Y ya luego por la tarde, pues, hacen un poquito de repaso. Allá Ismael estaba súper motivado y contento. Hice, bueno, hizo seis o siete páginas que se las tengo que corregir de matemática él solo. Y me decía, mamá, soy un gran matemático. Digo, por supuesto que lo eres. Por supuesto que lo eres. Digo, el año que viene, vamos, va a ser espléndido mi vida. Digo, yo te voy a ayudar y él súper contento, muy agradecido. Y me dice, mamá, muchas gracias por todo. Cuando me dice eso, de verdad os digo que... Se me rompe el corazón. El corazón se me hazañicó. Así que bueno, pues nos vamos. Al final he venido por ahí. Yo son las dos menos cuarto, digo, dentro de nada. Porque mientras que llego a la casa son las dos de la tarde con el tráfico. Voy a quitarme las chaquitas, ponerme a hacer faena. Y otra vez vestirme, poner el pañuelo, coger el coche y venir hasta aquí. Es absurdo. Digo, mira, lo cojo una hora antes y punto. Porque es que a las tres va a ser... Nada, son las dos menos cuarto. Para tener que salir de mi casa a las dos y media es que me merece la pena volverme. Y no me voy a quedar en el coche hasta que sea a las tres porque, vamos, me da un... Marca 33 grados. Madre mía. Ah, he comprado un ventilador en Marján porque el que tengo, vamos, eso no sirve para nada. No enfría nada, hace un montón de ruido y por la tarde cuando te pones en el salón con los peques es asfixiante. Y para refrescar las habitaciones pues va a venir muy bien. En la tienda lo escucháis y no hacía ruido, vamos a ver. 75 euros me ha costado. Lo suyo es poner el clima este que va a enganchar a la pared, pero claro, hay que hacer instalación. La casa no es nuestra y habría que pedir permiso. Así que bueno, algo hará de apaño. Voy a aguantar estas temperaturas de verdad que me da pena de irnos a la playa y bañarnos con ropa. ¿Vas a ver las lanchas que hay ahora mismo? Pues nada, que hemos pasado súper buena tarde en la playa, la verdad, súper cerquita salgo. No, número 5, venga, que nos vamos, me voy a sacar a arrancar el coche, que nos vamos, que ya está nos hay ahí de aparcar coche. Pues nada, ya hemos venido de la playa y no veas. La playa se ha estado súper agustico, pero aquí hace un calor tremendo. Y digo, venga, antes de ducharme me he cambiado en la playa, pero me toca duchar. Digo, voy a enseñar esto del paquete que he recibido de Shen. Aquí estoy viendo que en verdad ponía que lo iban a devolver el día 18 del 7, o sea... Eso sí, 15 días, pone fecha de segundo aviso, sí. Quedan 15 días para que recoja el paquete. Pues vamos a ver, es la primera vez que pido en Shen, como he dicho, y estoy muy emocionada. Hay bastantes cositas, bastante, bastante, me he vuelto loca. Oye, que guay, tenía una ilusión de recibir esto, la bolsita hasta que enseño. Porque esto me va a venir súper bien para el gimnasio. Para guardar las zapatillas, las chanclas... Bueno, tenemos uno, he comprado cositas que no puedo enseñar porque es ropa interior. Y no voy a enseñar la ropa interior que me pongo porque a nadie le interesa. Y si a alguien le interesa, pues que se lo imagine, ¿no? Voy a enseñar la ropa interior que se pone ahora. Ropa interior que se puede poner cualquier persona, pero que no. La ropa interior... Esto que mirad, me llamo tontaría. Y enseño aquí yo mi privacidad. Yo he vuelto loca a comprar cosas del gimnasio. Esto por aquí es ropa interior. Esto por aquí es gimnasio. Esto por aquí... Y esto por aquí es ropa interior. De ropa interior creo que eran dos cositas. No, aquí hay otro paquetillo más. Y estos camisetas. Pues venga, os lo voy a enseñar. Estoy deseando. ¡Wow, qué ilusión me hace! Porque siempre veo a las otras youtubers con los paquetitos de Shen, haciendo así la miniatura. Pero sin capo. Es que es mía, me tapa media pantalla. Pues a mí también me hace ilusión. Espérate, mía. Un momentillo. Un momentillo. Nada, que él quiera estar en primer plano. Un momentillo. A ver si me... Pues nada, para que no haya trampa ni cartón, os lo abro delante vuestra. Primer paquete. Voy a mirar lo mismo por si acaso. No, 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 no. Es una camiseta que es chuli. ¡Wow, wow, wow! Es todo potente al gimnasio. Es broma. ¡Qué chula! Mirad qué chula de camiseta. ¡Wow, wow, wow, wow! Me encanta. Con la espalda descubierta, cruzada. ¡Qué chula, qué chula! Y se ve transpirable, ¿eh? Muy chula. Negra, de manga corta y abierta. Me encanta. Lo voy a lavar todo hoy para mañana estrenarlo en el gimnasio. Me encanta. ¿Qué os parece? Chula, ¿no? ¡Qué guay! La veo grandecilla, ¿eh? Yo me he pedido todo... No, en mi talla. Me he pedido todo talla S. A ver. Sí, talla S. Vamos a ver. Segundo paquete. Y ropa para el gimnasio. ¡Oh, qué chulo! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En las fotos están muy chulos, pero claro, luego... Ah, pues está... ¡Uf, lo veo enorme! ¿Qué talla es esto? Es una S también, pero la veo grande. Bueno, luego me lo probaré. A ver qué tal. Y los pantalones en verde. ¡Oh, qué chulo! Me encanta el conjunto. Me encanta, me encanta el pantalón. ¡Qué chulo! Pero es grandecillo. O sea, yo esto lo veo casi ML. La camiseta blanca es enorme. O sea, yo creo que son de estas oversize, ¿no? Que quedan más anchas que estrechas. Pero es súper chulo, me encanta. Me encanta, me encanta. Estos conjuntos no los hay aquí. ¡Oh! Tercer paquetito. Vamos a ver. ¡Oh! Esto, esto... Bueno, no pica mucha calma. Esto te marca el pompis. ¿Pero qué es esto? No sé si lo podéis ver. ¡Madre mía! Viene... Viene esto para... Que te marca todo. Estos son de ciclistas. El gimnasio en el que voy yo... Vayamos que alguien se echa la mano a la cabeza. ¿Qué hace Aurora en el gimnasio enseñándolo todo? No os asustáis. El gimnasio en el que voy yo es femenino. O sea, puede ir... Hombre, en tanga no vais a gimnasio, pero... Que podéis como quieras. ¡Tercer conjunto! ¡Qué guay! ¡Oh! Este es muy bonito. Me encanta. Pero es que lo veo grande. Menos más que me pide una S. Mirad. Este es súper mono, ¿eh? Muy bonito. Y el pantalón... Creo que es largo. Creo que sí. Mirad que chuli. Me encanta. Este es muy bonito también. ¿Veis? Me encanta. ¡Qué guay! Y ahí súper chuli con mis conjuntos nuevos. Tengo varios aquí. Y este... El último. Que creo que son unos pantalones también. Porque... Luego camisetas... Pues tengo ahí de tirantes. Las puedo ir combinando. Todos se marcan. Mirad. Este también tiene la señal. Me parece súper curioso. Mirad. ¿Veis? Es que se marca entero. Y este en un gray... En un malva. Este es precioso también. Me encanta. ¡Qué guay! Pues tengo dos pantalones sin camiseta. El conjunto verde. Y el conjunto de malla larga en... En negro. Bueno, un grío oscuro. Súper chulo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esto me va a venir súper bien para... Los voy a guardar todas. Porque siempre... De verdad os no imagináis. Tenía una ilusión de tener estas bolsas. Yo soy un poco rara. Un poco bastante. A mí las bolsas. Los bolígrafos. Las cosas de papelería. Los bolsos. No sé. De siempre me han encantado. O sea, las bolsas. De siempre. Me gustan las bolsas. ¿Y esto qué es? Ah, esto... Como lo pedí hace un mes... No me acuerdo. Ah, es el bolso de gimnasio. Tengo yo uno. Lo que pasa es que no es muy espacioso. Y no tiene sitio para las zapatillas. Y este lo vi. Y creo que valía cinco euros. Y digo, oye, está muy bien. Ah, pues está súper chulo. Y por cinco euros no me digas que no está chulo, ¿eh? Mirad, qué mono. Ahora está... Pues eso. Dentro del paquete y está morfo. Pero una vez que lo rellenen. Es bastante más... Un poquito más amplio que el que tengo yo. Mirad, qué mono. Y encima es rosa. Me encanta. Súper chuli. Y tiene aquí el bolsillo. Pero... Perdonadme que yo no sé hacer de estos hauls como los que hacen las youtubers así en perifolladas, en bruma. Que se ponen, que se prueban todo y ponen el bolsito y van a hacer como si fueran al gimnasio. Estoy en práctica. Es mi primer haul, así que disculpadme. Y viene pues con la típica cinta para poder engancharlo en los laterales del bolso. O sea, la típica cinta. Y luego ya por aquí esto. A ver si atino. Ah, vale. Que es un bolsillo que se abre por aquí para poner las zapatillas. Oye, está súper guay. Mañana lo estreno todo. Qué ilusión tenía. Y oye, por 5 euros, súper barato. Vamos, ni en el de calón. El mío del de calón me costó 8 euros. Y es básico, básico. Esta además es impermeable. Y tiene bastantes bolsillos. Me encanta. Me re que te encanta. Súper mono. No me digáis que no, eh. No me digáis que no. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Tengo esto también. Que vamos a ver lo que es. Ah, sí. Ya me acuerdo. Creo que es un neceser para guardar las cosas de... Espérate, Aurora. Está abierto. O no está mal. Esto valía 3 euros creo que era. Yo esta fantaría. Me encanta. O para cuando me vaya de viaje no llevar las cosas desperdicadas y a echar todas las cremas por aquí y las cositas de maquillaje por allá. ¿Veis? Y lleva esto como una maletita. Y el diseño. O esto me costó un euro. Ya no me acuerdo. Era baratilla. Es el problema de Shen. Que hay cosillas baratillas y vas picando, vas picando y luego te será una facturilla que dices, bueno, pues no es tan barato. Mirad qué mono. Me encanta. Lleva esto para cogerlo así. Y de... De haber... Ah, dónde me sale el nombre ahora. En tonos rosas y verde. El color es precioso. Me encanta. No he tenido yo veces neceseres. Así he tenido yo de neceseres. Un montón. Esto... Es para las medicinas. ¿Por qué? Porque ya sabéis que yo soy doña pastilla. Me tomo un montón de medicamentos al cabo del día. Y siempre llevo, pues todos los medicamentos cuando voy de viaje desperdigados en el bolso. Y cuando voy a tomarme alguna pastilla, pues toquería en la parda y no encuentro nada. Y esto está súper mono. Y oye, muy discreto. Nadie va a saber que tú llevas medicinas. No. Está muy bien. Y aquí, oye, llevas todas tus pastillas. Llevas todo. Y esto valía un euro y pico, creo, eh. No me hagáis mucho caso. Mirad qué mono. Además que es que, figuraros, yo no estaba buscando nada de esto, pero no sé por qué recomendaban. Me salía esto. Me salía esto. No lo sé. Y lo pillé. Me encanta. Me viene súper bien. Para no llevar todas mis pastillas desperdigadas por el bolso. Me viene genial. ¿Y esto qué es? Ah, esto valía tres euro y pico. ¿Veis cómo he picado en cosas? Es un humi... Humi... Humidificador. Que la palabra se las trae. Humidificador. Contre. Como para... Para deletrearla. Es súper pequeñito. Me gusta el color así chiquitito. Lo puedo poner en mi cuarto. Quedaría muy mono. A ver. Si atino. ¡Ah! Aurora, ¿cómo se abre esto? Bueno. Bueno, supuestamente así. Para que le echen la esencia. Un poquito de agua. Aquí el cable para cargarlo. Que se carga con un cargador de teléfono móvil. Y punto. Y aquí, pues, será para encenderlo. ¿Veis? Chiquitito, pero matón. Me gusta. Porque el marido me acuerdo yo que hace ya más de un año o dos nos compré un humidificador. Que la palabra no veas, no me sale. Y lo tengo que guardar en el armario porque es que es un armatuste. Es así. Es así, así de... No exagero. Así, súper grande. Y un color turquesa y blanco que no me gusta cómo queda en el salón. Y oye, esto... Pues nadie va a saber si es un humidificador. No se nota chiquitito. Y es súper mono. Me encanta. Y creo que servía hasta la gente en el... En Shane ponía que servía para el coche. Pues nada. No me enrollo más. Porque hablo por 40. Esto es lo que me ha llegado de Shane. Cositas para gimnasio. Me hacía mucha ilusión. Tengo mallas, la verdad, para gimnasio. Pero ahora en verano se suda un montón. Las mallas que tenían eran casi todas. Bueno, menos dos. Largas. Y yo qué sé. Me hacía ilusión. Pues tener nuevos modelitos para gimnasio. Yo soy doña modelito. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. No sé, la verdad, si se va a hacer muy largo. No lo sé hasta que no lo edite. Porque yo no me fijo en lo que grabo y en lo que no grabo. Yo grabo y luego... Dios dirá. Así que nada. Muchísimas gracias por acompañarme. Una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Más ala más! ¡Suscríbete al canal!